Todas las escuelas de gestión privada del país, que según las provincias tienen diversos porcentajes, pero alrededor del 28-30% de la educación en la Argentina, nosotros tenemos un espacio en este ministerio. Todos los años hacemos varias reuniones, vamos mucho por las provincias para trabajar con ellos, están todos los responsables de las 24 jurisdicciones de las escuelas privadas y hoy nos toca hacer un seminario para discutir, para intercambiar opiniones, para ver cómo está el sector, para trabajar todos nuestros temas. Nosotros tenemos allí el plan Progresar, tenemos la Asignación Universal por Hijo, tenemos fondos que destina el ministerio en términos de los salarios también, proporcionalmente, tenemos nuestro programa de capacitación, nuestra escuela que está llegando a todas las escuelas privadas también, digamos, escuelas privadas confesionales, escuelas privadas laicas, que a veces se piensa que tienen una extracción para algunos sectores de la sociedad y la verdad que no es así porque muchas de ellas hacen un testimonio y dan un testimonio muy fuerte de compromiso, en barriadas muy populosas, muy pobres, en muchas provincias muchas escuelas ni siquiera cobran cuota. Así que nos parece que es un modo también de seguir trabajando para consolidar el sistema educativo en su conjunto. Y siempre insistimos que hay una sola gestión, que es la escuela pública, la que gestiona el Estado y la que gestionan los privados, que todas merecen nuestro respeto.